¡Ahí estamos! Es la tercera y última conferencia de esta triada maravillosa de filólogos y lingüistas que investigan acerca del español en América. Y para mí es un honor presentar a Juan Sánchez Méndez porque la labor que ha venido haciendo Juan Sánchez Méndez desde hace bastante tiempo ha sido reforzar, revitalizar, impulsar los estudios del español hablado en América, tal como comentábamos con las conferencias de Biórica, Coditza y de Elena Díez del Corral, en esa relación directa del filólogo con el documento y que el documento te aporte una serie de datos, el documento te hable y ya luego uno con todo este aparataje conceptual propio de la de la lingüística, de la disciplina lingüística y también de la disciplina filológica, arme el tinglado, como se diría coloquialmente, para seguir con estos estudios. Es interesante que sea Suiza como territorio este espacio que alberga estos nuevos bríos, estos nuevos aires de la historia de la lengua española en América. Y bueno, Juan Sánchez Méndez de la Universidad de Nochatel nos va a presentar, ay Juan Pedro, Juan Pedro Sánchez Méndez, perdón, nos va a presentar la conferencia a vueltas con la periodización de la historia del español americano y vean, vean como poco a poco vamos aterrizando justamente a esta idea de la tipologización, que es lo que aplaudimos de este ensayo inaugural de Pedro Enrique Jureña. Querido mío, el micrófono es todo tuyo y también el compartir pantalla si así lo necesitas. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye muy bien. Perfecto, entonces primero voy a compartir pantalla, vamos a ver. Ahora se ve bien así el mapa de mi querida América, ¿verdad? Se ve bien la portada. Sí, sí. Estupendo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras en soledad, muchísimas gracias también por esta invitación, para mí siempre es una alegría poder hablar de estos temas que ocupan mi quehacer, por los que siento verdaderamente pasión. En realidad Suiza se ha convertido pues en efectivamente en una especie de pequeña avanzadilla modesta sobre la historia del español americano, pero no tanto por los suizos, lo digo de otra manera, porque siempre es una alegría hablar de estos temas y sobre todo con hispanoamericanos. Fíjense, antes de las independencias, en la época de los virreinatos, en la época virreinal se hablaba de españoles americanos. Tras las independencias, pues la situación ha dado un vuelco en lo que a mí personalmente se refiere por cuanto yo me he convertido en un americano español. Ese americano español es el que se ha ido a Suiza y desde allí pues los suizos me han permitido seguir y me han animado a seguir trabajando sobre estos temas, pero bueno, en realidad no es tanto Suiza que también, que nos da medios, como el hecho de que pues estamos formando allí un pequeño equipo, el genio formado pues por Elena Padrón, por Antonio Corredor, se ha apuntado recientemente también en Erea Parro, Mayalen Blas, que es decir, estamos formando un pequeño equipo con unas nuevas concepciones sobre América, sobre la historia de América, que espero que con el tiempo pues vaya dando su fruto. Será mi pequeña contribución como americano español a lo que es Hispanoamérica. Bien, voy a tratar aquí un tema que de alguna manera también ocupó el quehacer del eximio Pedro Enrique Zureña, que es el de la periodización, si bien él trabajó sobre todo cuestiones de periodización literaria, pero yo me iré a cuestiones de historia, de tanto interna como externa, historia lingüística de América. Y en varios sentidos, lo que voy a presentar aquí en tronca, con lo que fue el hilo vertebrador de este dominicano universal, caracterizado por la amplitud de temas que trata y también por la ferviente defensa de la unidad e independencia espiritual de América. Parto también de otra frase de Coserio, en realidad, parafraseo Eugenio Coserio, para decir que el español americano es básicamente español, sin masaje. Es español sin masaje. Y es algo que voy a intentar plantear aquí. No es tanto la historia de América como una visión global a la que obliga esta periodización del español americano. Bien, está asumido, generalmente, en todas las periodizaciones que se han hecho de todas las lenguas, pues que establecer una periodización de la historia de una lengua en realidad es algo artificial, porque la historia de la lengua es un continuum, un cambio progresivo a lo largo del tiempo en el que no hay un momento anterior y otro posterior. Por ejemplo, el paso del latín al romance no es que a las cinco de la mañana los padres se levantaran asustados diciendo, Dios mío, yo hablo latín y mis hijos ya hablan romance así de golpe, sino que hay una cadena sucesiva de generaciones de las que el latín se va transformando en romance y son los filólogos y los lingüistas los que establecen determinados sitios. En realidad, aunque eso es así, establecer periodos en la historia sí que tiene tres características importantes. En primer lugar, es una herramienta metodológica que permite entender mejor la historia de la lengua en periodos por cuanto la misma documentación presenta momentos en los que se ve mucha mayor estabilidad lingüística, otros en los que hay mucha variación lingüística, otros en los que aparecen determinadas características que no están en otros periodos y nos permite seguir esa, entender mejor y estudiar mejor los cambios y los procesos que se producen en esos periodos. Por lo tanto, es una herramienta teórica válida, válida aunque sea arbitraria muchas veces los jalones, las parcelas que queramos establecer. Tiene una segunda característica esta periodización y es que sirve también como síntesis, que permite una visión de conjunto de los principales hechos e hitos que jalonan la historia de una lengua. Hechos externos, es decir, historia externa, la historia externa no es más que la historia de los hablantes de una lengua. Lo que han pensado sobre esa lengua, las modas, los cambios, los prejuicios, las alegrías, las tristezas, la historia de esos hablantes. Y la historia interna, la historia interna que deja parte de los hablantes, la historia interna es la historia del sistema, no de los hablantes del sistema, sino la historia del sistema. Desde el nivel léxico, aunque el léxico está más hacia la historia externa, es la parte más superficial de la lengua, y el corazón de la lengua, que es el nivel fonético-fonológico o la pronunciación, y el nivel básicamente morfo-sintáctico, haciendo abstracción de todo lo demás. Criterios internos y externos, y esta permite esta síntesis global. Y la tercera característica, esta a pesar de aquellos que establecen la periodización, es a través de una lectura, una especie de metadatos, de lectura entre líneas que permiten las periodizaciones. Por cuanto en la periodización se plasma la ideología, los prejuicios, los avances científicos, las concepciones de aquellos que la establecen, y dicen mucho más de lo que muchas veces a sus autores sospecharían o les gustaría decir. Bien, las periodizaciones que se han hecho para el caso del español han sido básicamente desde el punto de vista estatal de la lengua. Es decir, la historia de sus hablantes, y si ha hecho poco desde el punto de vista interno, sí que se ha tratado sobre todo la pronunciación y la fonología, pero no tanto la morfo-sintaxis que en las últimas décadas se está conociendo un interés importante y está dando lugar a verdaderas gramáticas históricas del español que en realidad las necesitaba, así en mayor profundidad. Y al mismo tiempo hay que decir que estas historias externas, y lo vamos a ver, en realidad se han establecido utilizando criterios externos, que son criterios literarios, criterios culturales, criterios históricos, etcétera, por cuanto pertenecen a los hablantes, pero, y esto se refleja muy bien, muchas veces, y voy a hacer una reivindicación aquí también de este, de lo que yo llamo el documento indiano, muchas veces se hace utilizando textos literarios, incluso una gran colección de libros como los que ha sacado Concepción Compañ en México, que es una morfo-sintaxis histórica del español que utiliza básicamente textos literarios. Sin embargo, lo que en Sevilla me decían así, de manera un tanto desenfadada, uno de los bibliotecarios, lo que él llamaba Los papeles de los abuelos, hay que ver lo que escribían los abuelos, con tantos papeles que hay aquí, y esos papeles de los abuelos que son cartas, que son declaraciones de testigos, que son notas, que son facturas, que son autos, etcétera, esos que en teoría serían intrascendentes, que no pasan de la esfera de lo personal, de lo íntimo, de lo individual, se están revelando como una fuente enorme de datos para la historia de la lengua española, y digo española, y eso incluye a América y también incluye a España. Y de alguna manera han trastocado lo que son las periodizaciones que se han hecho para el español, por cuanto no terminan de encajar lo que dice la lengua de esos documentos modestos con lo que es los periodos históricos que se establecen. Hay ciertos desajustes y en el caso de América esos desajustes pueden ser, como vamos a ver, bastante notorios y dan lugar a pequeñas distorsiones. Yo no voy a hablar aquí nada más que de lo que me han dicho mis documentos, a mí y a mi equipo, lo que han dicho mis documentos, y a partir de ahí establecer determinados criterios. Si se me permite una metáfora, que yo he empleado algunas veces con mi equipo en Neuchatel, estudiar la historia de la lengua solo a partir de fuentes literarias sería lo mismo que estudiar anatomía humana un médico que estudie anatomía humana basándose en el David de Miguel Ángel o en las esculturas de Oda, que son idealizaciones, pero no responde al ser humano real. El ser humano real es alto, bajo, gordito, delgadito, rechoncho, rubio, negro, moreno, con la tez oscura, con la tez más clara, es hombre, es mujer, el ser humano es muy diverso y es, en realidad, eso es lo que es el ser humano. Aplicado esta analogía al lenguaje, o aplicado esto por analogía al lenguaje, pues tenemos los grandes monumentos literarios, que son verdaderas obras desde el punto de vista lingüístico enormes, como ese David de Miguel Ángel, pero no, no, hay que ir a las cartas, a los documentos, a las cartas de los abuelos, porque es la lengua del pueblo, la lengua humilde, que está ahí y que refleja mucho la verdadera realidad. Los datos científicos. Bien, voy a partir ya, voy a hacer en primer lugar una visión, porque dispongo o no dispongo de mucho tiempo, voy a hacer una visión general de las priorizaciones que se han hecho, sobre todo para América, y luego voy a hacer una propuesta de periodización donde voy a unar los criterios externos, que han manejado algunos historiadores como Vicarte, y los criterios internos, que es a partir de lo que nos dicen los documentos. Fíjense, la historia de la lengua española se basa sobre todo por gran consenso en la que estableció ya la PESA, es decir, un periodo de orígenes que llega hasta el siglo XI, el periodo medieval, el periodo preclásico, bueno, los cinco periodos hasta el llegar al periodo moderno, que es el siglo XVIII, y luego una historia interna en tres fases según la estabilidad del sistema lingüístico que estableció Everett. Bien, el problema que tiene, el primer problema que hay es que todavía no se han hecho muchos estudios para aunar, hacer coincidir la historia interna con la historia externa, por ese desfase que he dicho en cuanto a las fuentes y porque muchas veces, ya lo han dicho algunos estudiosos, los periodos internos de cambios lingüísticos muchas veces casan mal con los periodos externos. Y falta, por un lado, esa perspectiva integradora. El segundo problema que tiene esta periodización, sobre todo de la PESA, es que es básicamente historicista, es decir, que parte de hechos externos y precisamente esa exterioridad de la lengua, pues muchas veces deja fuera muchos elementos importantes. Lo digo de otra manera. Fíjense, en español en realidad se habla de la revolución fonológica del siglo de oro, pero en realidad hubo tres revoluciones lingüísticas en español, tres, y en las tres va a participar activamente América, o mejor dicho, la lengua española se americanizó en la manera en la que Hispanoamérica también va a responder o va a resolver estas tres revoluciones. Revolución en el sentido lingüístico, no tiene ninguna connotación política. El sentido lingüístico es que hay un antes y un después. Un antes y un después claramente. Entonces hubo, en primer lugar, una revolución léxica, que es la parte más superficial. Revolución léxica que se va a producir en dos fases. En la primera, en la Edad Media, que da lugar a lo que es el español escrito a través de Alfonso X. Se escribía en latín, pasa a escribirse en castellano, en romance, por fin, y se desarrolla un vocabulario muy extenso a partir de préstamos del latín, del griego, del árabe, de otros romances, etc. La segunda parte de esta revolución fonológica se va a producir concretamente a partir de 1492, con la incorporación de América, donde se va a americanizar gran parte del vocabulario del español. La segunda revolución es la llamada revolución fonológica del siglo de oro, que va a heredar América. Y la tercera revolución, y esta es a partir de los estudios que se han hecho del español del siglo XVIII, se va a producir en el siglo XVIII. Algo pasó en la sintaxis del siglo XVIII en el español. En el español en general, porque la sintaxis del español actual tiene muchos elementos que eran desconocidos para alguien del siglo XVII y del siglo XVI, hasta el punto que podría pensar que somos extranjeros. De la misma manera que un hombre o una mujer del siglo XV, podrían pensar que un castellano del siglo XVI era un extranjero por su manera de pronunciar. Algo pasó en la sintaxis, pero ese algo que pasó en la sintaxis, de alguna manera, fue distinto en España y América. Esto queda fuera de estas periodizaciones externas, pero sí que nos permite ya un exodión para unir la historia interna y la historia externa. Bien, el tercer problema que tiene este, y este sí es un problema de más calado, es que esta historia, en realidad, la historia en América, del español en América, abarcaría solo los dos últimos periodos, el periodo clásico y el periodo moderno. Pero América está prácticamente ausente de esta periodización. Está ausente. O bien porque se desconocía mucho de la historia del español en América, o bien porque había cierta atribución dialectal de lo americano, erróneamente dialectal en cuanto se tiene en cuenta el espacio de variación y el carácter policéntrico del español, y esto es fundamental. El español hoy día es una lengua policéntrica y no es una lengua monocéntrica como puede ser el francés, por ejemplo, y de alguna manera América era como una especie de apéndice de esta periodización, cuando América por derecho propio tiene que entrar en esta periodización, por cuanto también se van a producir una serie de cambios y una manera americana de responder a los cambios que se están dando, que pasarán a formar parte muchas veces de la norma de muchas regiones países americanos y que es como el español que pueda haber en Burgos, Buenos Aires, México, etcétera. De alguna manera esta periodización, América era ajena a esta periodización y era ajena esta periodización. Sin embargo, sí que ha habido algunas propuestas de periodización del español americano. Ya empezó con Rufino José Cuervo, que fue el primero que introdujo a América en los estudios históricos, científicos, y que ha ido desarrollándose paulatinamente. Voy a hacer una revisión muy rápida. Por un lado tenemos los dos periodos en los que dividió la historia americana del español, la etapa colonial e independiente, Rufino José Cuervo, Faragón, mucho más modernamente, pues ha hecho también otros dos periodos, el llamado periodo fundacional y la segunda etapa, que es a partir del siglo XVII. Bueno, en realidad, dos periodos, como vamos a ver, no recoge, no sintetiza bien la historia del español. La propuesta que más éxito ha tenido ha sido la de Guitarte. Guitarte, que dividió la historia del español americano en cinco periodos. El periodo de orígenes y formación del español americano, que ya está en las primeras décadas del siglo XVI. El periodo que se llama Florecimiento del Mundo Colonial, del siglo XVI al último tercio del XVIII. El peaje a la época independiente, que serían apenas dos, tres decenios, que da lugar a la América independiente y las polémicas lingüísticas que luego se van a dar en el siglo XIX. La época independiente, que es la época de conformación de las normas americanas. Y el siglo XX, que es la época de recuentro, de creación de las distintas academias asociadas del español, la creación o la búsqueda de una norma panhispánica, búsqueda de unidad de la lengua, de reencuentro, por decirlo así. Bien, esta propuesta de Guitarte, en primer lugar, es muy historicista y apenas tiene en cuenta estas tres revoluciones que yo he señalado para el caso del español. Es decir, no tiene en cuenta criterios internos. Al mismo tiempo, por ejemplo, los periodos que establece, porque él lo hace como una especie de apéndice a la historia general del español, pero habría que hacer una periodización del español, la que hay es para España, pero habría que hacer una periodización del español que incluye también América, puesto que América y España tienen común el español, sin más adjetivo, como había dicho al principio. Bueno, lo hace de alguna manera como adenda, apéndice, para completar la periodización del español y darle un poquito, pues, una dimensión americana, que luego la sintetizó sintetizó en tres periodos, el de unidad, divergencia y después convergencia, divergencia, sobre todo las polémicas del siglo XIX, y el de convergencia a partir del siglo XX. Pero bien, el peaje a la época independiente, en realidad, dura tres décadas, en los orígenes duran dos décadas. Esto es raro en las periodizaciones. Las periodizaciones suelen marcar siglos. Es decir, que se adapta mal a lo que dicen los documentos y a lo que observamos en los documentos, y a lo que observamos también en los escritos de la llamada ilustración hispanoamericana. Desde Alemania sí que se han propuesto ya, desde la romanística alemana, algunas propuestas de periodización muy interesantes, puesto que aunan tanto criterios internos como externos y el espacio comunicativo. Por ejemplo, está la de Lutke, que habla de cinco etapas, que dejo aquí solo señaladas por falta de tiempo, así podré concentrarme luego en la propuesta de periodización que voy a hacer. Por un lado, luego está la más revolucionaria de Zimmerman. Zimmerman, sencillamente, como decimos en España, se le fue la olla. Él habla de que habría que tener en cuenta, por ejemplo, él habla de la periodización del español en México, que se podía extrapolar mutatis mutandis, también América, pero no solo la historia del español, sino también la historia del náhuatl, y la historia del contacto entre el español y el náhuatl. Bien, la propuesta de periodización de Zimmerman es interesante en algunos aspectos, pero llevaría al atomismo, a crear tantas fases como queramos. Podríamos establecer, por ejemplo, así, aplicando estos censos, los criterios que dice, hasta 28, 30 etapas en el español de México. Y lo que aplica para América también podría servir para el alemán, para el inglés, y para todas las lenguas del mundo, puesto que no hay ninguna, o muy poquitas lenguas del mundo en su historia no han estado en contacto con otras lenguas. Por lo tanto, es una periodización que llevaría, pues eso, a una atomización absurdum, pero en parte, sobre todo, de la propuesta que ya hizo Lutke, que me parece mucho más sensata y se acerca más a, el parte de rica documentación también, se acerca más a la experiencia que yo he tenido con los documentos. Porque es media hora, ¿verdad? Soledad lo que tenemos, ¿no? Para que luego haya debate, ¿verdad? Claro, puede ser media hora, 40 minutos, tú decides. En total es una hora incluyendo el debate. Vale, vale, sí, lo digo porque así, bueno, he hecho solo una breve pincelada y me puedo sentarlo en la sala como una síntoma del español américa. Bien, para establecer una periodización, la que propongo una periodización, teniendo en cuenta estas propuestas de la romanística alemana, también las de Guitarte, también las de Cuervo, de alguna manera también las de Frago, y aunando la evolución interna y la evolución externa, propongo una reelaboración de la periodización del español de América basada en hechos internos y externos. O sea, lo que me dicen mis documentos y en los hechos externos que para todo ellos conocemos. Y me baso en tres principios básicos. Porque mi idea no es proponer tanto una periodización del español de América como proponer una periodización que se integre en la periodización del español, donde aparezca América. ¿Qué quiero decir con esto? Primer criterio importante que utilizo en esta periodización. Perdón, me he ido ahí. El primer criterio es que, a partir del siglo XVI, y así ya lo estableció Lutke, el español, la historia del español se bifurca. Se bifurca en una rama americana y en una rama europea. En una rama europea, que es el español peninsular, que es nada más que un estado de variación que continúa ininterrumpidamente desde la Edad Media, continúa hasta la época actual y sigue con la misma configuración interna que tenía. Y cuando digo estado de variación es porque toda lengua, es decir, la lengua que hoy tenemos, convertida en muchas variedades, llamémosle chileno, mexicano, español, andaluz, etc. Esta lengua no es producto de una fragmentación de una lengua originaria que era un bloque monolítico, sino que toda lengua, y el español también, toda lengua no es más que un estado de variación siempre constante. Estado de variación, diatópico, diastrático y diafásico, siempre. Y el cambio lingüístico, lo que llamamos etapas y cambio lingüístico, no es más que el paso de un estado de variación a otro estado de variación. Por lo tanto, el español de España era un estado de variación que se llevó al nuevo mundo. Al nuevo mundo nos llevó tanto el español como el estado de variación que reflejaba el español. Y la historia del español se bifurcó en la rama peninsular, pero también en las variedades contactuales. Una variedad contactual es aquella que procede del contacto entre distintas variedades, como síntesis de ellas. Validades contactuales que llevaron a una reestructuración patrimonial, en palabras de Rivarola, y una reasignación de variantes. Es decir, surgen las variedades americanas del español que dan lugar a una nueva configuración interna del idioma. Mientras que la configuración en España es la que viene de Estela de la Media, en América nace ex novo, se reconfigura, surge un nuevo español. Eso forma también parte de la americanización del español. Hay nuevos elementos, valoración social y elementos constitutivos del idioma distintos que son tan españoles como los que hay en España. No se trata de elementos dialectales. Se trataría de, in situ, la adaptación de la lengua a un nuevo mundo, un nuevo espacio, a una nueva sociedad y a una ampliación al mundo hispano. Un mundo hispano que afortunadamente hoy día es básicamente policéntrico. Segundo elemento importante para la periodización que hay que tener en cuenta es que hay que integrar historia interna e historia externa. Historia de los hablantes e historia del sistema que hablan esos hablantes. Y esto se puede hacer, como ya lo reflejó Schimelmann, que la historia de la lengua es la lucha entre el desarrollo libre de la lengua y la intervención que inhibe o reconduce ese desarrollo. Intervención, por ejemplo, de las academias, de los juristas, de las gramáticas, de la ortografía, etc. Una manera excelente de integrar los hechos internos y externos viene también desde la romanística alemana, concretamente de Stolzberg Reicher, que hablaba de la triple historicidad del lenguaje y una periodización parte de esa historicidad. Por un lado, desde el punto de vista interno, es el cambio lingüístico. Lo que le da historia a la lengua es el cambio lingüístico en ese estado de variación constante. Va cambiando. Es una perspectiva claramente interna. El segundo, la historicidad, variación lingüística. Esta es externa. Es sociolingüística. Tiene que ver, primero, tenemos el cambio lingüístico, pero el cambio lingüístico da lugar a variación lingüística entre los que dicen BIDO y los que dicen BIO, los que dicen si yo fuere, entre los que dicen si yo fuera, o incluso que yo sea, por ejemplo, con desaparición del futuro del subjuntivo, los que dicen esto es correcto, esto es incorrecto, el espacio de variación de cada cosa que se forma, donde hay un estándar, una norma, una referencia, y luego se van creando los sociolectos y sus distintas maneras de hablar. Y, finalmente, la historicidad, diversidad lingüística, que une tanto lo interno como lo estándar. Es decir, tiene una posición sistemática. Es la historia de la lengua en su conjunto, como un diasistema. No es el español y los dialectos americanos. No, 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 no. El español es el español tanto en América como en España y luego tiene sus variedades dialectales en cada una de las modalidades. Enfocándolo desde ahí. Entonces, este es el segundo principio para establecer esa periodización. Y el tercer principio para establecer la periodización es tomar como eje el siglo XVIII. Ya lo he dicho, en el siglo XVIII algo pasa en la sintaxis del español que cambia su fisonómico de manera importante. ¿Y por qué el siglo XVIII y por qué la morfocintaxis? No porque me guste mucho. Está bien. Sino porque es lástima de las revoluciones. Es el último de los ajustes que dan lugar al español que hoy tenemos, tanto en América como en España. Es el último de esos ajustes y habría que tomar como eje ese siglo XVIII. En el caso de América, antes, la revolución morfocintáctica antes se caracterizaba por ser conservadora, por el polimorfismo, etc. Pero a partir del siglo XVIII, dicho de otra manera, la morfocintaxis que hoy conocemos del español en América, en todas y cada una de las redes americanas, nace en el siglo XVIII. Si nos vamos a los documentos anteriores al siglo XVIII, apenas vamos a encontrar en los documentos, esto es una constatación empírica, elementos que hoy son característicos del español de Argentina, del español de Chile, del español de México, etc. Apenas vamos a encontrar estos elementos. Pero a partir del siglo XVIII comienzan a aparecer, de golpe, y algunas veces de manera creciendo, de manera enorme y original, por cuanto son las maneras americanas de responder a estos cambios que se van a dar. Bien. A medida que avanza nuestro conocimiento del español americano, del español, hay cada vez más indicios que nos permiten postular que el español americano, tal cual hoy lo conocemos, pues termina de nacer en el siglo XVIII. Esto no fue así en todos los niveles lingüísticos. Por cuanto la americanización de la lengua se produjo a distintas velocidades según el nivel lingüístico que consideremos. Los cambios lingüísticos tienen su propia dinámica y tiempo interno de difusión y consolidación, que es notable, pues según estemos hablando de léxico, de pronunciación o de morfocintaxis. Y esto complica hasta cierto punto el establecimiento de una priorización basada en criterios exclusivamente internos. Bien, los cambios léxicos suelen ser los de pronunciación requieren algo más de tiempo, generalmente sobrepasan una generación e implican un proceso acumulativo antes de que se produzca reajuste que da lugar a la posterior difusión social y geográfica de la pronunciación. El cambio morfocintártico es más perceptible y suele abarcar varias generaciones, a veces siglos, desarrollándose discretamente durante siglos en muchas ocasiones. Y cuando se produce, o mejor dicho, cuando se percibe o entra en la conciencia del hablante, suele ser de manera abrupta. Ahí va, que nos hemos quedado sin futuro del subjuntivo, pero el futuro del subjuntivo ya llevaba tres siglos desapareciendo. Pero de manera latente. El cambio morfocintártico es lentísimo, exasperantemente lento. A partir de los fenómenos que podemos seguir en los documentos indianos, los más llamados documentos coloniales, podemos deducir que la conformación americana del español se realizó a distintas velocidades según el nivel lingüístico considerado. El nivel lésico fue rápido. Desde prácticamente el inicio de la colonización americana del español se incluyeron indigenismo, léxico patrimonial, comenzó a adaptarse semánticamente en las palabras españolas a la nueva realidad y al nuevo mundo, se incorporaron voces africanas, etc. Es decir, la medicarenciación del español comenzó por el léxico, pero el léxico es la parte más superficial, es como la piel de la lengua. Por tanto, es puesta al calor, al frío, al sudor, al cambio constante. Y supuso una verdadera revolución. Esa revolución léxica en el español por cuanto entraron por centenares las nuevas palabras en español. Muchas se quedaron en América, pero muchas otras llegaron a España, como canoa, sabana, volate, etc. y pasaron a otras lenguas europeas. Este hecho ya llamó la atención de los peninsulares contemporáneos, cuyos testimonios al respecto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la continua explicación de términos que aparecen en las crónicas de Indias, en los vocabularios finales, que hay muchas obras, en las composiciones poéticas que utilizaban este vocabulario americano como exotismos, o los escritores españoles del siglo XVIII como López de Vega, que dice hablar indiano. Hablar indiano es aquel que habla con un vocabulario difícilmente. Pero apenas hay testimonio de que en América se pronuncia de una manera distinta, y muchísimo menos, ni de lejos, testimonio de que hay una morfocintaxia distinta. En el siglo XVI y XVII, por español americano, se entiende un español lleno de palabras raras. Para quien no es americano, claro, para quien no es americano, como dicen muchos de ellos, no, no, son palabras ya tan nuestras, tan cotidianas, que no nos podemos entender acá, como decía Fray Pedro Simón, no nos podemos entender acá si no las usamos. El nivel fonético fonológico requiere algo más de tiempo. Para que se operen en los cambios lingüísticos, que lo mismo es, que es decir, que suele presentar notable variación hasta que se resuelven en una determinada dirección. El caso particular americano, este nivel se instaló en el Nuevo Mundo en el momento en que en España se estaba produciendo una revolución fonológica de su sistema medieval. Por lo tanto, lo que se instaló en el Nuevo Mundo fueron ya los cambios en marcha y en la mayoría de los casos fueron herencia peninsular. Esta es la herencia peninsular. Pero lo americano se impondrá aquí en la resolución final de estos cambios que ya llegaban en marcha y sus resultados, coincidentes o divergentes, en grado diverso y según cada fenómeno con o bien hacia los usos septencionales o bien hacia los usos meridionales del español peninsular. Es decir, la americación de la pronunciación, esto es la configuración diatópica de la que surgirán las posteriores variedades regionales americanas, se fue fragoando durante todo el siglo XVI y XVII y así lo podemos ver además en los documentos. A través de los parámetros que ya estableció Medente Espidal en su distinción americana entre zonas de la costa, zonas birrinales, zonas aisladas, etcétera. Los testimonios que nos han llegado de gramáticos y contemporáneos son muy escasos, claro, hasta finales del siglo XVII no se produce. Apenas contamos con la observación de Mateo Alemán hablando del español de México que decía que tenía cierta especificidad sin señalar muy bien a qué se refería en la pronunciación o por ejemplo la carta del obispo Piedraíta que recoge Beatriz Fontanela de finales del siglo XVII en la que con disgusto refiere que el habla de las gentes que había encontrado en Buenos Aires le recordaban a la hora de Andalucía pero ya empieza la percepción de que en India se pronuncia de manera distinta, tiene una configuración distinta. El cambio monofosintáctico que ya he dicho es muy lento y generalmente se manifiesta en la superficie mucho después de que se haya producido. La barra suele pasar más inadvertida y las primeras noticias que nos han llegado que advierten de que la sintaxis la monofosintaxis hispanoamericana es distinta a la española es decir que presenta elementos propios caracterizadores y cuando digo elementos propios caracterizadores quiero decir elementos tan españoles como los que se dan en España son básicamente español pues son ya del siglo XIX cuando Hispanoamérica además se incorpora la historiografía del español a través de gramáticas la primera gramática del español que se hizo en América fue nada más y nada menos que la de don Andrés Bello no podía entrar en la historiografía americana más por la puerta grande que con la gramática de Andrés Bello que cambió las concepciones gramaticales incluso de la academia que tendrá una influencia enorme es decir Hispanoamérica se incorporó muy tarde a la historiografía del español pero cuando lo hizo lo hizo a lo grande y vaya así a lo grande por tanto si se tomó conciencia de la americarección de la sintaxis en el siglo XIX esta se operó como he dicho en el siglo XVIII que es cuando se produce esa revolución fonológica lo americano es la manera en que en América se va a producir esto y a partir de esta centuria del siglo XVIII las regiones americanas irán mostrando una evolución más independiente a lo que había ocurrido en España como señala Lipsky e irán configurando su respectivo y formando su respectivo espacio de variación y también y su reacción para devoración con esto es correcto esto no es correcto esto es de esta clase social esto es de esta clase social y además de manera más independiente a lo que ocurría en España teniendo en cuenta todo lo dicho podemos proponer a modo tentativo una nueva periodización de la historia del español americano fácilmente corregible y todo lo enmendable que se desee basada basada tanto en criterios internos como externos en los siguientes periodos un periodo que yo denomino de fusión llamado tradicionalmente orígenes que iría desde 12 de octubre de 1492 ahí sí que podemos poner una fecha exacta hasta las últimas décadas del siglo XVI aquí veo los hechos históricos y por otro lado lo que dicen la carta de los abuelos es decir los documentos en segundo lugar un segundo periodo llamado reestructuración y consolidación que iría desde finales del siglo XVII perdón del siglo XVI ahí lo he puesto mal hasta primeras décadas del siglo XVIII en tercer lugar el llamado transición está naciendo el español de América se está terminando de configurar que aparcaría todo el segundo tercio del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX finalmente el de constitución nace ya las normas americanas del español que sería prácticamente todo el siglo XIX y el siglo XX con todas las polémicas lingüísticas reintegración sería el siglo XX hasta el siglo XXI y ahí tenemos que tener en cuenta el paso paulatino de una norma monocéntrica del español a la norma policéntrica y terminaríamos con el último periodo ya en el siglo XXI que es el de la globalización donde el español se ha convertido en una lengua policéntrica reconocida así en la nueva gramática de la lengua española bien ahí aunando ambos criterios fíjense en el cuadro de arriba he puesto hechos externos concretamente la historiografía del español y las las gramáticas es decir el paso de una norma monocéntrica a una norma policéntrica que define hoy el español y abajo he puesto los criterios internos con los distintos cambios tenemos por un lado en las etapas ya se ha señalado aquí fusión reestructuración y consolidación transición constitución reintegración y globalización fíjense en cuanto a los cambios que dicen los documentos tenemos todos los cambios iniciados antes del siglo XVI y que llegan a América se irán cumpliendo en América en América también al principio en el siglo XVI son muchísimos en el siglo XVII ya decrecen en el XVIII prácticamente casi han desaparecido porque no es que hayan desaparecido sino que se han resueltos mejor dicho a veces de manera coincidente entre distintos países americanos a veces de manera coincidente con España a veces de manera divergente o bien con España o entre los distintos países prácticamente desaparecer en el siglo XIX en España estos cambios que se heredan que he puesto aquí como A prácticamente ya han desaparecido en el siglo XVII en América siguen persistiendo hasta casi el XIX esto se llama conservadurismo los cambios lingüísticos que he señalado aquí con B que son cambios que se operan en el español a partir del siglo XVI empezaron tímidamente a testimoniarse en el siglo XVIII y eclosionan completamente y se consolidan en el siglo XXI ya en el siglo XXI tenemos ya el español americano conformado en cada una del español americano o españoles americanos mejor dicho conformado actual es decir lo que caracteriza hoy a un texto mexicano a un texto chileno a un texto argentino a un texto paraguayo etcétera en realidad comenzamos a testimoniarlo a partir del siglo XVIII en el siglo XVI y XVII lo que tenemos es documentos que apenas se diferencian en España salvo que hay más polimofismo hay mayor conservadurismo el futuro del subjuntivo en España desapareció en el siglo XVII en América todavía lo encontramos en el siglo XIX etcétera y se van a cumplir todos estos cambios se cumplen en América y España pero en América o bien aquí le dan una evolución distinta por ejemplo el boxeo el boxeo es un ejemplo de fenómenos que estaban en España que estaban en América y en España y en algunas zonas de América se decidieron por el uso del tú en otras zonas de América se decidieron resolver la confluencia tú-box por el boxeo el boxeo no es el uso de tú por box el boxeo es la integración en un único paradigma del paradigma tú y el paradigma box que se ha llamado paradigma boxeante por los distintos tipos de boxeo es decir el español tiene una disyuntiva o bien elimino el box y me centro en el tú ¿vale? que eligió la península y las capitales de Reinales y dos tercios de América o bien confluyo el paradigma y el paradigma boxeo los integro creo un nuevo paradigma del tipo vos te sentás en tu silla donde encontramos fórmate tú y fórmate vos el boxeo es un ejemplo de este A pero luego tenemos ejemplos de B es decir se produce una serie de cambios e innovaciones todo lo que se produjo en el siglo XVII a partir del siglo XVII América lo ha cumplido pero a veces incluso de manera mucho más allá que España mucho más allá que España en el sentido de que si antes era conservadora hasta el siglo XVIII América a partir del siglo XVIII se hace básicamente innovadora innovadora y no por ello está mal ni peor fíjense esto por ejemplo a partir del siglo XVIII se impone en español marcar la marcación una marcación interna del español que es decir si el complemento directo es persona ponemos A veo a mi amiga si el complemento directo no es persona no ponemos nada veo la silla sin embargo hay muchas variedades del español la A ha ido mucho más allá y se extiende también a veo a mi amiga veo a la silla en la marcación con A del complemento directo por ejemplo también la desaparición radical muchas veces como ocurre en el mundo andino del imperfecto del subjuntivo sustituyéndose como ha dicho el francés por el presente del subjuntivo también los dos grados de referencia es decir este, ese, aquel se convierte en este, aquel o aquí, ahí se convierte en allí o acá, allá etcétera es decir hay una serie de cambios pero no es que América lo haga bien o mal y España lo haga bien o mal no sino que ante distintas posibilidades que son españolas en el sentido de español América o una parte de América deciden unas soluciones que son tan españolas como España y otra parte de América que deciden otras soluciones ambas son soluciones del español básicamente del sistema español que lo permite así el español y además en el caso del boxeo por ejemplo no sería electar por cuanto es la única forma que existe en en Argentina por ejemplo en Chile ni siquiera sería dialectar porque hay un boxeo chileno pero sería sociolectal está escrito a determinados sociolectos quiero decir que lo que en España es dialectal muchas veces en América se hace social y eso hay que tenerlo también en cuenta así en España existen el español meridional y el español extensional el andaluz y el español de Castilla y de Madrid etcétera pero en América se distribuye a través de sociolectos los sociolectos más altos tienden a un uso más extensional los sociolectos más bajos tienden a un uso más meridional por ejemplo y esto pues también habría que recogerlo de alguna manera por lo tanto la sintaxis se americanizó pero se americanizó en el sentido de que América se hizo innovadora y propuso sus soluciones que son tan españolas como las que se propusieron en España y esto puede dar lugar a ciertas paradojas por ejemplo el uso de vosotros por ustedes el uso de vosotros en un sentido objetivo es un arcaísmo la única variedad del español la única de las 19 o 20 que hay que mantiene el uso de vosotros es el español de España ni siquiera Canarias y en Andalucía está medio revuelto pero solo el español de España se ha quedado si uno de cada nueve hispanohablantes dice vosotros evidentemente ese vosotros es un arcaísmo pero claro como es el español de España resulta que el vosotros esto es lo que delatan estas predicciones el vosotros resulta que se considera lo normal entre comillas en español y el ustedes se considera dialectal no no el ustedes es dialectal en España por cuanto se ascribe a Canarias y a una parte de Andalucía ahí sí pero el ustedes es la única forma que se utiliza en América no tiene marca dialectal ninguna desde el punto de vista americano lo dialectal es el vosotros que se ascribe a España que siempre son tan raritos por ejemplo es decir si hay un arcaísmo claramente igual que la distinción española entre canté y cantado que es distinta a gran parte de América entre canté y he cantado los valores son distintos América de alguna manera continúa el español en el siglo XVI España innova hay España innova es decir las innovaciones y el conservadurismo se van a producir en las basuritas y el resultado va a ser siempre español sin más adjetivo y termina con el el periodo de globalización más importante hace apenas 20 años se consolidó con la aparición del diccionario panhispánico de dudas aparece el concepto panhispánico que recupera el espíritu del diccionario de autoridades de la academia donde aparecían autoridades americanas también como autoridades y la nueva gramática de la lengua española la nueva gramática de la lengua española que confirma sanciona legitima el policentrismo del español y así tenemos la norma curta del español que es policéntrica en la ortografía prácticamente es idéntica a todos los hispanohablantes ahí es así que es claramente monocéntrica todos los hispanohablantes vengamos de donde vengamos tenemos la misma ortografía en la pronunciación sin embargo pues tan correcto es decir cielo como cielo y en la morfocintasis pues ahí aproximadamente suele coincidir el español culto suele coincidir aproximadamente en un 90% hay una gran unidad y luego hay un 10% de diferencias entre distintos países hispánicos pero ese 10% son pequeñas diferencias que están además en la norma de esos países como el uso de ustedes por vosotros o el uso de he estado enfermo y continúo estando en el sentido de reiteración que aparecen en los tiempos compuestos etcétera o otros como se los dije a ustedes que también están todos los ociolectos y en el vocabulario sin embargo es enorme la diferencia los diccionarios de americanismo son enormes pero ya he dicho vocabulario es la parte más superficial es la piel de la lengua expuesta a los cambios los decastes etcétera y ahí puede haber muchos cambios pero la parte esencial de la lengua sigue siendo básicamente la misma por lo tanto a ambas orillas se habla español sin más y en ambas hay distintos espacios de variación luego hay una serie de normas y tienen que confluyen en lo que es un ideal de lengua que es una norma panhispánica es decir los hispanohablantes de hoy día de la globalización tenemos un mayor conocimiento diasistemático es decir conocemos mejor la manera de hablar de los otros pero también esto es importante como señaló Garatea hay hoy día a diferencia del siglo XIX incluso del siglo XX y cada vez con más fuerza hay entre todos los hispanohablantes venga de donde venga una cultura policéntrica una cultura policéntrica que es fundamental y esto es lo que va a asegurar que nuestros tatatatatatatara nietos pues todavía sigan diciendo que hablan español frente a otras lenguas bien y con esta visión así pues sintética termino y ahora pues con mucho gusto respondo a dudas preguntas etcétera o comentarios que quieran hacerme con mucho gusto Juan Pedro que excelente que excelente que pedagógico y innovador están están aquí emocionados con tu comunicación en el en el chat yo te quería hacer una consulta pequeñita que yo creo que yo creo que la hablamos alguna vez hace mucho tiempo en un alfal en ese alfal de Alcalá que debe haber sido diez años atrás el 2011 porque porque también relativizas tú la concepción de coinización y estandarización para este proceso de periodización y me vas a creer y me vas a creer que ayer en una clase volvió a salir eso en el tapete y claro me dieron unas ganas enormes de que primero hubiera sido este simposio porque como sabía que ibas a hablar de tu propuesta de periodización ibas a tocar eso entonces me gustaría que de alguna manera comentaras brevemente eso para luego ya darle la palabra a los asistentes muy bien pues te lo comento porque ahí soy escéptico pero escéptico desde un punto de vista empírico y sobre todo también a través de los trabajos de una tesis doctoral que tuve el honor de dirigir de Antonio Corredor donde de alguna manera lo induje a que fuera por esos terrenos porque yo tenía una serie de hipótesis que él corroboró ahí muy bien claro ahí se encontró muchos problemas espero que me perdone pero los resolvió de manera magistral bien vamos a ver la teoría de la coerización de esta decisión es muy interesante sin embargo utilizando la misma documentación que utiliza Beatriz Fontanella y Granda Rivarola y retomando lo que ya dijo Amado Alonso amigo de fatigas de Enrique Zureña que formaron ahí un frente importantísimo retomando eso y utilizando la misma documentación del mundo andino se dio cuenta que no no responde lo que le encontró en su documentación andina con lo que proponen Granda y Beatriz Fontanella yo en mis mismos documentos y Antonio Corredor en los suyos han encontrado lo mismo lo digo de otra manera la teoría de la coerización y esta administración funciona muy bien en el nivel fonético fonológico cuando se habla de neutralizaciones de coerización etcétera pero apenas hay datos para la morfocintaxis ¿qué es una coerización morfocintáctica? ¿en qué consisten los procesos de simplificación en la sintaxis? ¿cómo funciona? es más toda teoría científica tiene que permitir hacer unas predicciones entonces la teoría de la coerización y estandarización permite hacer predicciones en la pronunciación y en efecto vamos a los documentos y lo encontramos pero en la morfocintaxis no en las monedades precisamente aparecen un montón de elementos en las monedades de los documentos lo que escribían nuestros abuelos no la literatura lo que escribían nuestros abuelos un montón de elementos que van en contra de lo que es una coinet por ejemplo el polimorfismo que es propio de gran parte de los documentos hasta el siglo XVIII el polimorfismo BIDE BIO etcétera es anticoinético puesto que la coerización lo que lleva inmediatamente es a una reducción de variantes a una simplificación reducción de variantes y una selección rápida pues no el polimorfismo no el futuro de subjuntivo es anticoinético y el futuro de subjuntivo tenía que haber desaparecido sustituido por el presente del subjuntivo y sin embargo en gran parte de América va a seguir persiguiendo y en algunos casos como Argentina hasta el siglo XIX la diferencia entre canté y cantado del español tendría que haberse resuelto como ha hecho hoy día por ejemplo el español de Perú que dicen he cantado en lugar de ha neutralizado he cantado canté pero ¿por qué en el siglo XX? ¿por qué no ocurrió en el siglo X una coerización a través de simplificación y reducción de variantes? es decir la morfocintax apestra y no permite hacer predicciones en la morfocintaxis cualquier predicción que hagamos en la morfocintaxis vemos que los documentos inmediatamente nos la desmienten luego los documentos a nivel a menos en el nivel morfocintáctico se acercan más a lo que dijo por un lado Rivarola es decir a la reestructuración patrimonial a partir de esos documentos que al fin y al cabo es lo que dijo Amado Alonso y de alguna manera se hace eco Enrique Zurella hemos vuelto otra vez al tema ya no tanto al tema del andalucismo o antiandalucismo etcétera eso es otro cantar eso ya es otro tema como al tema de de la nivelación de la que habló Amado Alonso de alguna manera hemos vuelto ahí pero de este otro con muchos más datos con muchos más documentos y con otras perspectivas técnicas entonces digamos que la ecualización funciona muy bien en unos niveles pero no funciona en otros toda teoría científica tiene que funcionar bien en todo el lenguaje no va por niveles los niveles los hacemos los lingüistas pero cuando una persona habla no piensa estoy empleando el nivel fonético fonológico ahora voy a emplear el nivel morfocintáctico para emitir una frase con el nivel léxico no sencillamente habla y ya está la separación en niveles es una cuestión teórica entonces si funciona bien en unas partes pero no funciona en otras hay algo que no va la teoría de sin embargo yo lo que me he encontrado por ejemplo yo comparé dos regiones porque fue mi tesis Ecuador por un lado y Venezuela por otro que pertenecieron a verrenatos de Nueva Granada una costera y más cerca de Caribe la otra con lenguas en contacto que he hecho etcétera y sin embargo yo me encontré que por un lado los documentos de una zona por ejemplo las costeras respondían mejor no totalmente pero mejor a la ecuanización pero los documentos interiores como los que encontré en Ecuador respondían muy bien al criterio de Rivarola de reestructuración patrimonial la otra teoría con lo cual las dos teorías no terminan de decir pero las dos conjuntas dicen hace parte de una tercera teoría quizá de síntesis a partir de los elementos que nos dan los documentos porque las dos tienen razón y no tienen razón hay elementos que no permiten predecir y en ese momento hay que buscar una nueva teoría no sé si he respondido a tu pregunta no estupendo y de una manera increíble muchísimas gracias y yo creo que es por lo que comentas tú también haciendo hablar a los documentos y por un lado y por otro lado con el avance de los estudios de morfosintaxis histórica que quizás para Germán de Grande y para Fontanella de Weinberg no estaban aún desarrollados pero mira ya están saliendo muchísimas consultas por ejemplo Kelly Berner dice ¿podrías comentar un poco más sobre la gramática de Andrés Bello ya que la pusiste como un punto de inflexión? sí la gramática de Andrés Bello es un punto de inflexión por dos hechos fundamentales el primero ya lo he dicho con esa gramática se inicia la historiografía la aportación americana a la gramática del español la primera gramática española que surge en América es la de Andrés Bello español me refiero del español sí que hubo gramáticas claro de las lenguas indígenas toda una labor historiográfica de los monjes que se dedicaban a hacer gramáticas de lenguas indígenas no no del español la primera aportación a la historiografía del español está en Andrés Bello y de ahí se deriva la segunda característica importante el hecho fundamental es que con Andrés Bello se dice que Andrés Bello defendía un modelo centro peninsular donde todos tenían que pronunciar así no eso es falso Andrés Bello se lo ha entendido mal porque Rufino Cuervo es la moneda que es claramente purista tenemos que hablar como se habla en España y todos los puristas Bello no era un purista era un purista de otra manera pero lo que proponía con su gramática y ese es el elemento importante era la creación de un modelo hispánico común de gente educada donde tuvieran cabida también los usos que la gente educada los usos sintácticos y los usos americanos que la gente educada usaba en América que eran tan legítimos como los españoles y decía Bello y cuando los españoles se aparten de esto se les llamará al orden igual que a los americanos se les llamará al orden cuando se aparten de esto porque Bello se basa en los modelos que había en la época virnal en la literatura del siglo de oro en los grandes escritores tanto americanos como españoles y propone un modelo hispánico ese es el modelo y es purista en su modelo hispánico pero no porque hay que seguir fielmente a la península si él propone seguir fielmente por ejemplo la ortografía con C con Z etcétera y la pronunciación no era porque se decía así en España como propone por ejemplo Cuervo sino que era porque así lo hacían nuestros antepasados y tenemos que ser fieles a nuestros antepasados y nuestros antepasados distinguían entre ese, etcétera y nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo el modelo hispánico de integración de lo americano en la norma del español es el primer ladrillo que da lugar a lo que dos siglos después de don Andrés Bello se va a llamar el policentrismo del español la gramática panhispánica la nueva gramática del español que de alguna manera discreta tímida nace con Bello va cobrando fuerza y se consolida este modelo panhispánico de integración de lo americano de la creación de una norma en la nueva gramática del español digamos que el punto de inicio fue la gramática de Bello y el punto de llegada es la nueva gramática del español que apareció hace unos 15 años o así aproximadamente oye mire siguen saliendo dudas y yo también tengo muchas notas pero Juan Pedro da tanto para reflexionar tu propuesta mira acá Cristina Simón dice excelente propuesta de periodización pero me gustaría señalar que en el diccionario panhispánico de dudas el 70% de los errores sancionados son de usos hispanoamericanos página 12 2013 cita esto resulta cuanto menos curioso si atendemos a la idea de que en una comunidad pluricéntrica se debería normar lo que es general a la mayoría de los hispanohablantes ¿no? buena reflexión sí vamos a decir ahora voy a meter una cosa también Soledad puedes llamarme Juan yo soy Juan Pedro en las publicaciones etcétera porque sé que hay otro Juan Sánchez en Estados Unidos que además es unista para distinguir pero a mí me puede llamar Juan como me ha llamado siempre ahí sí afortunadamente él se dedica a cuestiones de español para extranjeros etcétera pero no bien respondiendo a esto evidentemente el diccionario panhispánico de dudas tiene toda la razón pero hay dos hechos importantes el diccionario panhispánico de dudas y la nueva gramática el diccionario panhispánico de dudas es más restrictivo que la nueva gramática la nueva gramática es mucho más amplia en este sentido y acoge muchas más formas el diccionario panhispánico de dudas es un inicio un inicio que viene desde una larga trayectoria monocéntrica donde todavía se acusa cierto monocentrismo todavía y hay algunos autores que al igual que que esto que me ha hecho la observación ya se lo han dicho claramente es decir es un inicio y es previsible que en las sucesivas ediciones este tipo de cosas se va a ir reduciendo pero lo importante no es esto lo importante es la observación misma porque esa observación que me hace esta persona demuestra algo que para mí es muy grato y es que hay una gran cultura cada vez más implicada cada vez más establecida policéntrica una cultura policéntrica de reivindicación de lo propio es decir la cultura policéntrica del español que ya ha sido sancionada por la nueva gramática es decir estas preguntas solo se pueden hacer desde esta cultura policéntrica entonces si tiene razón pero digamos que aparece la primera el diccionario polihispánico al menos aparece ya panhispánico ya hay una buena intención y ahora vendrán sucesivas ediciones aunque que lo irán cambiando espero espero que lo vayan cambiando hasta que se consolide definitivamente ese policentrismo y que lo que es erróneo en un sitio pues sea erróneo en otro o lo que es erróneo en un sitio puede ser perfectamente válido y correcto en otros sitios sin ningún problema totalmente o que cada o que cada variedad de alguna manera trabaje en pos de su ejemplaridad también eso es interesante no esperar lo que diga el diccionario panhispánico de dudas que al parecer no ha tenido ninguna reedición y no la va a tener porque al parecer la Fundebu es la que está teniendo más más peso ahí porque también está en en internet miren siguen comentarios pero ya estamos en la hora lamentablemente van a quedar los comentarios Juan querido es que claro como me comentaste que era Juan Pedro para ahora entiendo Juan Pedro para distinguirme del Juan Sánchez que hay en Estados Unidos en nivel publicaciones etcétera pero a nivel ahora entiendo porque yo te he llamado Juan toda la vida pero ahora entiendo en el cartel por eso para que no sea que no crean que va a dar la conferencia el Juan Sánchez norteamericano que hay por allí que soy yo entonces pongo eso para distinguirme así pero a nivel pero contigo ahí al frente eres Juan sí para mí siempre ha sido Juan Juan querido nada estamos agradecidísimos por esta cátedra maravillosa nuevamente un aplauso enorme pues muchísimas gracias y nada ya les comentaré dime nada que espero que os haya interesado sobre todo sin motivos determinadas reflexiones tanto a favor como en contra al menos ya habrá tenido éxito todo esto totalmente me tienes aquí a tu disposición para lo que necesites con mucho gusto y si me permite hablar de mis cosas uy yo felicísimo lo sé lo sé y por eso por eso hay que aprovecharte y luego quiero sacar una publicación de esto así que no sé si podrás colaborar porque realmente ya maravilloso maravilloso entonces si te parece voy a copiar los comentarios del y te los envío por por correo un abrazo abrazo y seguimos en contacto Soledad si abrazo gracias por todo un abrazo